¡Noches! ¡Noches! Sí, 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 descansen. ¡Noches! Chicos, hay cientos de otros villanos en el mundo. Pues yo, yo quiero trabajar de super villano. ¿Creíste que un pequeño niño inútil se convertiría en villano? Es bastante despreciable. Oigan, oigan, soy muy grande. Por favor, ya quítenle el fin. ¡Al ataque! ¡Genesil! ¡Gracias! ¡Gracias! Acorreí que nos iba impresionado. ¿Les gusta molestar a los de talla chica, eh? Yo soy maestra del kung fu. ¡Ah! ¿Teachan el kung fu? Por Smoochie Smoochie. ¡Macho! Aprenderán conmigo. ¡Ahora ustedes! ¡Gracias! ¡Ah! Kevin, Kevin, Kevin... ¿Qué tal si hacemos una pelea justa? ¡Ahora ustedes! ¡Ahora, a por qué! ¡ thorotera, a por qué! ¡Cuece! ¡Ahora dopo! ¡Suscríbete!